Se llama El sexo como Dios manda. El libro se llama El sexo como Dios manda. El autor es Nuts. Te lo recomiendo muchísimo. Baso mucho el contenido de mis pláticas en este libro. Que agradezco a un matrimonio bellísimo de familia educadora en la fe. Que me lo hizo llegar. Y es un libro que vale mucho la pena. Muy práctico. Y aclara muchas situaciones de índole moral. Que también vamos a platicar aquí. Pero a ver. Dijimos que es algo fantástico. Que se debe disfrutar en el hogar. En el matrimonio. Que se vale todo. Sí. Mientras refleje la dignidad de las personas. Y que el acto culmine en una eyaculación en el interior de la vagina. Esto es muy importante. Porque el acto para llevar al fin último. Necesita terminar en una eyaculación así. Lo demás. Todo se vale. Pero ahorita nos vamos a ir por pasitos. Nos quedamos en el primer tip. Para la mujer. Para que mejore muchísimo su vida íntima. El primero para ellas es disposición. Mujer. Más disposición. Recordar que el órgano sexual más importante es el cerebro. No depende ni de tamaños, ni de formas, ni de métodos. No depende nada de eso. Tu placer. Ese placer que tú vas a llegar a experimentar. Tiene que estar conectado con el amor que tú quieres dar. Y con el deseo de hacer que él se sienta un héroe. Y eso está aquí. Tú vas a poner todo de tu mente y de tu parte. Para que él disfrute de hacerte plena y feliz. Hazle sentir que así lo hace. Y vas a ver cómo mejora cada vez más tu vida íntima. Primer tip para ellos, varones. Miren. Algo de lo que se queja mucho la mujer. Por lo cual no llega al éxtasis. A este momento bello de la relación. Es que tú no eres nada tierno. Que los hombres son bruscos. Que buscan placer por placer. Que intentan cosas que a ellas les lastiman. Desde golpes o posturas que vieron o situaciones. O ponerlas expuestas ante escenas pornográficas. Todo esto hace que tu mujer se sienta usada. Y eso, en lugar de sacar lo mejor de ella, va a sacar lo peor. Porque a lo mejor en ese momento pasa un rato contigo. Pero se va a ir cansando pronto. Y más pronto que, más temprano que tarde, te va a decir. Ya no me gusta. Ya no quiero. Ya me cansé. Y la idea es que no sea así. Que tu vida íntima perdure por muchos años en su relación de matrimonio. Y para que esto suceda no hay nada mejor que respetar la ecología del cuerpo. Los ciclos naturales de la mujer. Muchas cosas que aprendes tomando método Billings. Que luego les damos el dato. A ver si tenemos el de Julia. O alguno de los directores de método Billings. Para que sepan que aquí en nuestra ciudad de Guadalajara hay cursos de Billings en muchas parroquias. Y yo creo que en cualquier parte del mundo, si te acercas a tu parroquia y preguntas dónde dan método Billings, te van a informar. Porque está muy interesada la iglesia en que vivamos nuevamente, con respeto de nuestro cuerpo, la vida íntima sexual. Es bellísima. No es nada malo. Al contrario, hay que disfrutarla en el marco previsto para ello, que es el matrimonio. Señores, ayúdenos a nosotras las mujeres con ternura. ¿Quieres una amante completa en tu lecho? La puedes tener. Pero prepárala con ternura. Desde muy temprano. Hazle saber que te encanta gozarla. Que no hay una mujer más hermosa que ella. Que tus ojos son para ella. Hazle saber eso. A nosotras nos sirve mucho sentirnos amadas así. Si yo, para ti, soy única, especial, y me mandas una canción, y a lo mejor tú no eres muy romántico, pero la canción lo dice todo. No hay otra mujer en el mundo sino solo tú. Una canción bella, yo me voy a sentir feliz, enamorada. Y una mujer que se siente enamorada da lo mejor que tiene. Esto es valiosísimo. Créemelo. Vale la pena. Aquí vamos a ver que está agotándose la batería. Vale la pena que ella se sienta muy amada porque te va a dar lo mejor que tiene. Tú quieres esa mujer encantadora, una amante completa, que goza a tu lado, que le encanta rozar su piel con la tuya. Bueno, ayúdala siendo tierno. No la compares con nadie. Al contrario, dile que ella gana a todas. Que tú no tienes ojos para nadie más. Hazlelo saber así. Y desde muy temprano prepara. Acuérdate que, fíjate cómo tenemos diferente forma de respuesta sexual los hombres de las mujeres. Somos muy distintos. Yo en mis cursos también lo digo. El hombre se enciende o se excita como un foco. Si tú haces el switch click, ya está. Se encendió de volada. Y la mujer va a encenderse o se va a excitar más lentamente. Ella funciona como una plancha. Has conectado una plancha, ¿no? Y esperas a que se caliente y la tocas así. No se calienta. Tarda. La plancha va a tardar en adquirir el calor necesario. Sin embargo, fíjate qué curioso. Cuando el hombre acaba su ciclo de excitación, es como el foco igual. Tú apagas el foco y se apagó. Así de volada. En cambio, la mujer no. Tú desconectas la plancha, le pones en ceros y la plancha sigue calientita por un rato más. Tenemos respuestas sexuales diferentes, respuestas de excitación. Y hay que comprendernos. El hombre es muy rápido y la mujer es muy lenta. Pero la mujer, una vez que alcanza el clímax, se queda ahí mucho tiempo. El hombre no. El hombre es rápido, alcanza el clímax y se acabó. Entonces, ayúdennos, señores, comprendiendo que nosotras necesitamos ternura y tiempo. Y una forma de lograr que ella vaya preparando el horno, por decirlo así, y teniendo un momento de máximo éxtasis a tu lado, es ayudarla con ternura durante un tiempo antes, lo que llamamos en psicología el preludio y el posludio. Es antes del juego, antes del momento clímax y después de que necesitamos mucha ternura de tu parte, que nos digas cosas lindas, que nos hagas sentir encantadoras. Dile a tu esposa. Yo, sin ti, no puedo vivir. Veo tu foto y me lleno de ganas de estar contigo. Anhelo llegar esta noche a tu lado. O sea, hazle sentir desde muy temprano que va a llegar un momento lindo en donde tú la quieres amar. Y ella se va a ir preparando. Y va a tener esta respuesta del amante que tú quieres que sea. Entonces, acuérdate mucho de trabajar la ternura y el tiempo antes de y después del acto a su lado, un abrazo, palabras de amor. Algunos dicen, ¡ay, no! Bueno, pues es que no estás amando. Estás buscando tu propio placer y va a acabar mal y te vas a acabar pronto tu propia batería. No funciona. El mejor afrodisíaco, sin duda, es el amor.